Hola, bienvenido a Somos Positivos Mundial. En el día de hoy haremos una meditación chamánica. Elige un lugar donde te sienta cómodo para realizar este experimento. Es importante colocar un vaso de agua al lado de donde vayas a hacerla. Al terminar debe beber esta agua para alimentar a tu espíritu. Cierra tus ojos suavemente sin apretar los párpados y déjate llevar por la música. Cierra tus ojos suavemente sin apretar los párpados y déjate llevar por la música. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!